Hola amigos, nos dirigimos hacia Usulután Justo a unas cuadras antes del Puente de Or, el Puente San Marcos-Lempa Nos encontramos con esta pupusería que se llama Pupusería San Nicolás Siempre hago una pequeña parada acá porque me gustan las pupusas que son Bueno, a estas les llaman las pupusas polvosas, son bastante populares en esta zona Y me gustan porque para prepararlas no utilizan aceite Entonces ellos utilizan harina de arroz para poder hacer la preparación Y de ahí viene el nombre de las pupusas polvosas Si se quieren ubicar está justo enfrente de esta gasolinera Y como les comentaba unas cuadras antes del Puente San Marcos-Lempa Cuando me refiero a pupusas polvosas Les estoy comentando que es porque ellos utilizan la harina de arroz en vez del aceite Entonces por eso es que no sé, siento que agarran un saborcito bastante diferente Muy muy rico, miren como sale el quesito quemado Hoy nos hemos pedido unas pupusas de queso, unas revueltas y unas de fior con queso Y las de batalla Aquí estamos viendo la preparación de estas deliciosas pupusas Y ya saben, si quieren venir está justo antes del Puente San Marcos-Lempa Muy muy bonito el lugar Aquí las tenemos ya las pupusitas que nos hemos pedido el día de hoy Miren estas son las revueltas Estas serían las de quesito Ahí está, queso con loropos esta Y aquí nos pedimos dos de frijol con queso Entonces si ustedes, esto no se siente aceitoso No es para nada aceitoso Sino que como utilizan la harina de arroz Es bastante, pues si están a dieta pues les sale mucho mejor Ahí está el respectivo cafecito Ya listo y preparado Curtido, salsa ya solamente para que podamos desayunar Nosotros nos dirigimos hacia Morazán en esta oportunidad Pero como siempre agarramos la ruta para pasando por Usulután Por el Puente San Marcos-Lempa Pues decidimos parar acá en esta pupusería San Nicolás Que es una de las mejoras de aquí de la zona Esto se las recomiendo mucho Y ya una vez comimos Pues vamos de regreso en la ruta Como ven están unos cuantos metros del Puente San Marcos-Lempa Justo ahí está ya el puentecito Miren aprovecho de paso a enseñarles el Puente San Marcos-Lempa Miren que bonito está este lugar Muy muy bonito este puente Ya después de habernos comido esas ricas pupusitas Pues poder venir aquí a tomarse una fotografía No cae mal Para el viaje, para el recuerdo Por allá tenemos la línea del ferrocarril Si no estoy mal Muy muy bonito este puente Este sería uno de los puentes gemelos El hermano de este es el puente Cuscatlán Se le llama gemelos porque los dos fueron construidos con las mismas dimensiones Los mismos planos, la misma empresa Este puente lo donó nuestros amigos de Japón Después de que se destruyó el puente de oro El puente que teníamos antes Por el conflicto armado Pues ahora tenemos este bonito puente Les quería comentar sobre las pupusas Me mencionaban que Gran parte del secreto La receta que utilizan Y por qué son tan famosas esas pupusas Es por el hecho de que A ellos les gusta utilizar O sea preparar todo Todo lo que tiene que ver con harina Desde un principio Es decir Conseguir el arroz Cocinarlo Llevarlo a moler Entonces todo ese proceso Hace que las pupusitas se las recomiendo bastante Tenga un sabor bastante único Bastante particular Por lo cual A la hora de degustarlo Pues uno se siente encantado con esas pupusas Una pequeña recomendación que les quería traer Para aquellos que vengan a visitar Esta sección de Usulután en El Salvador Nosotros pues vamos a continuar Nuestro objetivo en esta oportunidad Es llegar hasta Morazán Vamos para la zona de Perquín Así que no olviden de seguir la página Y ver los videos que les vamos a traer De esa bonita parte Que sería el área de montaña de El Salvador Así que nos despedimos desde acá Desde el puente San Marcos Lempa